Si ya tú sabes quién soy yo, el hombre que te rompió, en todas las poses te dio, ahora no digas que no, no te hagas, yeah, baby no te hagas. Si ya tú sabes quién soy yo, el hombre que te rompió, en todas las poses te dio, ahora no digas que no, no te hagas, baby no te hagas. Mejor dime que me extraña, que estás loca de hacerlo conmigo, baby yo sé que tú me quieres, pide que te lo que adentro el ambiente, mejor dime que me extraña, que estás loca de hacerlo conmigo, baby yo sé que tú me quieres, y te pones bella que escuchas mi voz. Se lo pone en la boca, como si fuera un feeling, se traga la leche, se siente bien chili, le gusta lo caro, siempre vestida de baby, con la boca, le pido el bikini, de mona, de mona, de mona, brincando, con bicho se ahoga, brincando, 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 conmigo a todas las horas, fumando, 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 ya misma derrola la hoja, ese es de puta que cuando se moja parece una ola. Te amo y también amo las calles como Pablo, pero siempre estás peleando todas las noches que salgo, diablo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.